Muy buenas a todos, hoy voy a hacer un injerto de corona en un olivo. Este olivo no está dando unas olivas muy buenas, así que vamos a injertarle una rama de olivo buena. Haremos un par de ramitas, mejor, para que agarre una seguro. Primero lo que haremos es cortar todas las ramas del olivo viejo, bueno viejo, el que no queremos ya. Cortando, pero vamos a cambiar rápido porque aquí corto dos, uno menos, fuera. De momento voy a cortar estas dos, pero luego cortaré, solo dejaré la base. O sea, si se rompe un poco no pasa nada, no me preocupan estas ramas. Aquí es donde vamos a hacer el corte y es donde ya nos quedará el pie, digamos, del olivo. Donde saldrán las dos ramitas nuevas. Bueno, ya vamos cortando. Os recuerdo que os podéis suscribir abajo, darle like al vídeo si os gusta al final del vídeo. Y sobre todo, si no os gusta, dejarme un comentario de por qué no os ha gustado el vídeo y a ver en qué podemos mejorar. Aquí ya tenemos el corte hecho, damos un poquito los restos que han quedado. Veis que se diferencia muy bien la corteza. Y ahora mismo, en esta época del año, se abre muy bien. Ya se nota que empieza a tener bastante sabía y se abre bastante bien. Esta es la rama que vamos a injertar de un olivo bueno. Veis que ya está preparada, tiene ahí como unas pepitas, os lo voy a enseñar de cerca. No se aprecia del todo bien, a ver si algún ángulo se ve mejor. Mira esa, esa se ve bien. Tiene ahí... ¿Me enfocas? ¿Me enfocas? Ahí, ahí, ahí. Ahí veis lo que sale de la hoja. Eso es que ya está más que preparada para... Para el injerto. Aquí veis que la parte de abajo la hemos dejado fina. La hemos dejado muy fina para meterla dentro de la corteza. Y le hemos cortado las hojas. Hemos cortado todas las hojas que tenía, en cachitos. O sea, no las hemos arrancado. Cortadas, ¿eh? Lo haremos en las partes... En las partes anchas, digamos, del tronco. En los laterales anchos. Ahí vamos abriendo con cuidado. Tampoco queremos romper la corteza. Vamos a intentar que se rompa lo menos posible. Si se rompe un poco no pasa nada tampoco. No os preocupéis, no digáis, ¡Wow! Se ha roto ya no, ¿vale? No. O sea, intentando hacer... Mira la araña. Sube y baja. Hasta luego. ¿Vale? ¿Veis que aún queda un cacho por meter? Sobretamos para abajo. Lo vamos metiendo. Con cuidado de no intentar romper lo menos posible la corteza. Luego, como igualmente la apretaremos, se quedará cerrada. Y hasta ahí, más o menos. Y a otro lado haremos lo mismo. Tengo por la corteza. Y pensar que un poco siempre se va a abrir la corteza por los lados. Muy difícil que no se abra. No se abra que está blandita, está tierna. Y cortamos las puntas para que queden igualados los dos lados. Ahora cerramos todo bien por la corteza para que no entre nada de aire. Ni aire ni agua, que no entre nada. Y sellamos con la pasta cicatrizante, como siempre. Mientras vamos sellando, daros las gracias porque el vídeo de cuando retirar el acodo aéreo ya tiene casi 500 likes. Muchas gracias de corazón por apoyar a los vídeos. Y aquí lo hemos tapado con una bolsa. Lo dejamos tapado con una bolsa durante 21 días para que no le caiga agua directa ni nada. Vendió ideas aproximadamente. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Suscribiros aquí abajo a la derecha. Y os dejo con otros vídeos.